¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Kevin McAllister de Oxígeno y hoy tengo un invitado súper especial. ¿Qué tal si un día nos quitamos las etiquetas y miramos cómo somos? Etiquetas. Oh, eso rima con muchas cosas. Pero bueno. Ok, hace mucho calor y me quité la chaqueta. También estoy quitando etiquetas. Así que con Kevin, conmigo no te metas, porque si no te saco la escoba. ¡Oye, muy bien, Jiggy! Y en un mundo de no etiquetas, ¿por qué crees que es importante vivir sin ellas? Yo siento que es importante ser uno mismo y no dejarse guiar como lo que digan los demás. ¿Qué es lo que realmente te identifica a ti, Jiggy Drama? No como artista, sino como persona. Que soy muy frentero para decir las cosas, que no tengo como pelos en la lengua para decir algo. Si algo no me gusta, lo voy diciendo. Obviamente, a veces hay que poner una barrera entre artista y obviamente en tu vida personal, en tu vida pública. ¿En cuál de los dos te sientes realmente libre? Hay gente que ve como, oh no, es artista, es inalcanzable, ¿me entiendes? Es como, ah, no. Pero nada, eres una persona común y corriente. Claro, una persona común y corriente, solamente que disfrutamos nuestro trabajo. ¿Qué tiene Jiggy Drama, la fuga y la fuga que tiene Jiggy Drama? Bueno, la fuga de Jiggy Drama tiene el humor. ¿Y qué tiene Jiggy Drama de la fuga? No, lo que dice el coro. Ah, no, es... Oh, ok. ¿Jiggy Drama tiene una flaca o la flaca tiene Jiggy Drama? Bueno, hace años cuando escribí esa canción, quería tener a esa flaca, pero esa flaca no me da ni la hora, entonces... Y no la dio nunca. Y no la dio nunca, se la dio a otro man por ahí. ¿Y tú tranquilo? ¿Es tan tranquilo Jiggy Drama? ¿Tú tranquilo? Yo soy demasiado tranquilo, soy tan tranquilo que a la gente le aburre que sea tranquilo. Los papás tienden a etiquetarnos en algún tipo de profesión. ¿Tu papá qué quería que quisieras? Bueno, a mi papá le gusta mucho la música, entonces por ese lado crecí como con la música. Se llamará como que no, eso es un hobby, ¿cierto? ¿Cierto? Jiggy Drama, ¿te etiquetas solo como cantante? Yo me etiquetaría como un artista. ¿Qué etiqueta le quitarías a la música urbana? Uy, ese estigma que tienen de que toda la música urbana es malo, que todo es violencia, todo es sexo. ¿Cuál de tus canciones crees que desnudaron a Jiggy Drama? Hay una que se llama Degeneración X o hay otra que se llama Mi Pueblo junto a Martín a la Peligrosa, que son como canciones como más sociales. Jiggy Drama, muchas gracias por estar acá y quitarte todas las etiquetas, hasta el saco. Hasta el saco. Que todo faltó más, obviamente, por quitarnos. Un más traguito. Así es, así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y quitarse las etiquetas para que disfrutemos y, obviamente, disfrutemos lo que somos y hay dentro de nosotros. Quítate las etiquetas. Dile.